En último debate, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó la creación de la Historia Clínica Electrónica Interoperable. Se espera la conciliación entre la Cámara y el Senado. Este proyecto de ley obliga a crear en Colombia la Historia Clínica Electrónica. Lo que significa es que ya los colombianos no vamos a tener que andar con la Historia Clínica debajo del brazo, en papel. Solamente con el número de cédula, no importa usted a cuál clínica, hospital vaya, de la ciudad o del país, van a poder acceder inmediatamente a toda su historia clínica, a todos sus datos clínicos. Si usted está en una clínica en Cali, lo atendieron y luego a los dos meses va a Bogotá a otra clínica, y luego va a Barranquilla a un hospital, pues el médico en Barranquilla va a poder saber exactamente usted a qué es alérgico, qué procedimientos le han hecho, toda su historia clínica. Con este proyecto, Colombia avanza en la modernización del sistema de salud, mediante la sistematización de las historias clínicas físicas. CC por Antarctica Films Argentina